Y el ministro de Trabajo, Rolando Castro, afirmó que de abril del 2021 a abril de este año registran un crecimiento de más de 60 mil nuevos empleos formales a nivel nacional. Dijo que estas oportunidades se han dado en todos los rubros laborales a través de las bolsas de empleo que habilita esa institución. El funcionario anunció que en los próximos días presentarán un informe que han realizado con el Sistema de Información del Mercado Laboral de El Salvador detallando las estadísticas en esa materia de trabajo en el país.